Y en la zona sur de la ciudad también se registraron saqueos esta noche, hubo un policía herido, Nayeli Cortés, tú tienes el reporte, te escuchamos, buenas noches. Manuel, buenas noches, alrededor de 70 policías sectoriales de Xotepingo participaron en un operativo para replegar a un grupo de personas que se congregó aquí en la plaza conocida como Gran Sur para saquearla. La convocatoria a este saqueo con el pretexto del gasolinazo fue lanzada a través de Twitter y de otras redes sociales y bueno, uno de los comercios establecidos aquí, un comercio Coppel, fue saqueado en la entrada, aún pueden observarse pantallas tiradas. Y bueno, producto de este operativo hubo un policía lesionado que fue trasladado en un helicóptero Cóndor al Hospital Mosell de la Ciudad de México. Existen dos versiones, una que fue baleado y otra que sufrió cortaduras, pero vamos a ver el operativo completo para replegar a estas personas. ¡Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí! ¡Ey! ¡Hasta ahí nada más! ¡Hasta ahí aguantamos! ¡Hasta ahí aguante! ¡Hasta ahí aguante! Gracias por ver el video Manuel, los policías siguen aquí en la Plaza Gran Sur esperando el reporte final de detenidos producto del operativo. Este es el reporte que tenemos. Gracias Nayeli, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.